Tal como se los anunciamos, está con nosotras aquí en el estudio de la revista Juan Felipe Samper, mejor conocido en el mundo artístico como Samper, y es un placer tenerte nuevamente con nosotras en nuestro programa como por tercera vez. Beatriz, Ale, qué nota estar acá, televidentes, qué rico estar una vez más aquí en la revista, estoy más feliz, les tengo que confesar que estoy súper contento porque vengo con mi primera balada solista, una canción que me encanta, que realmente como que en la que pude hacer muchísimas cosas que tenía ganas de hacer desde hace tiempo, grabar cuarteto de violines, meter bajo, el bajo lo grabó el bajista de Fito Páez, que eso para uno es como, no, 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 es una cosa que uno, ¡ay, Dios mío! Me conseguí el que era. Sí, no, 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 una maravilla, y por primera vez en mi carrera musical esta canción la grabamos en diferentes ciudades, entonces más allá de lo anecdótico y de lo, digamos, bacano de que se grabó en varias ciudades, es todo lo que aprende uno de hacer las cosas así, ¿no? porque estábamos reunidos por Skype, entonces es todo un reto, es, hey, hagan esto, que la guitarra haga esto por acá, que el baterista haga esto, que el otro haga esto. Reunir las partes. Exacto, y toda esta mano de músicos, de caballos pues tan grandes, ¿no? De gente que en el mundo de la música es tan importante, siempre le va a enseñar a uno y le va a aportar cosas muy chéveres. No te vuelvo a perder, es el título de esa canción, cargada de romanticismo, exagerada, una cosa que no es, digamos, tan típica en ti, pero en esta oportunidad el amor está, pero a full, con todo. Yo creo que sí, ya ahorita les estaba diciendo fuera de cámaras que yo creo que ya esa vaina se me metió, ya esta es una canción súper romántica, yo no, digamos que nunca he querido admitir que soy un romántico, yo creo que en el fondo tengo que serlo, porque pues esta canción, si la termine escribiendo, uno tendrá que tener su ser romántico ahí, es una apuesta y es bastante liberador. La anterior no era balada, pero era muy romántica. Era muy romántica, fíjate, entonces eso es lo que me ha dicho la gente, me ha dicho, no, hermano, usted sí es muy romántico, entonces pues sí, soy muy romántico. Saca del clóset, diga que es romántico. Pero el clóset del romanticismo. Por eso. Beatriz, yo tengo aquí una duda para Samper, vamos a ver si la resuelve aquí para nosotros, nosotros en la revista y para las televidentes de la revista y todas sus fans enamoradas, y es que la letra de la canción pasada y la letra de esta canción, digamos, no son iguales, pero hablan de un viejo amor. Sí. ¿Que no has podido olvidar? No, no, mira, yo la vez pasada les contaba que a mí me gusta mucho recordar, es pura respuesta, pues como de reina, pero tratar de olvidar lo menos posible, porque todas las cosas que le pasan a uno tienen cosas chéveres. Positivas, sí. Y bueno, esta es una canción que les soy muy sincero, yo no escribí pensando en alguien en particular, que no es porque me haya pasado, no. La historia real detrás de todo esto es que estaba yo en el estudio, yo estuve los últimos seis meses en Estados Unidos, trabajando en toda la producción, en una cantidad de canciones nuevas, y estaba en el estudio grabando una canción que seguramente saldrá en estos días, en estos meses próximos, y cuando salí del estudio estaba Luis Enrique afuera, el salsero. Sí, el de Yo no sé mañana. Exacto, el de Yo no sé mañana, entonces me dice Luis, hey Samper, no sé qué, me gusta esto, qué nota esto, tal, tal. Y ese día como que nos conocimos realmente, yo pues sabía de él y nos habíamos visto, pues ese día estuvimos hablando, echamos historias toda la noche, y del camino para la casa, del estudio hasta la casa, empieza uno a cantar, ¿no? Hace... Y como dice Juan Luis Guerra, a veces las canciones llegan armadas, llega uno como que coge el pedacito, prendí yo mi celular, mi notica de voz, y era, aunque te ves feliz, yo sé que no lo estás, ese espacio vacío es mi propiedad, una salsa, ¿no? Sí, sí. Entonces llegué, se la mandé a la manager mía, dije, Cata, mira esto, tal. Esto que me llegó, esto que me llegó, así de la nada, esta salsa, y me dijo, hermano, yo no la veo salsa, yo la veo muy pop, se la pasamos a Tony Rijos, que es el director de la banda de Ricardo Arjona, le encantó, me dijo, hermano, déjame hacer eso, yo quiero producirlo, hicimos la coproducción juntos, y pues bueno, terminó en esto y en esta celebración, porque al final es como tener un hijo. Claro. Esto te se embebe como solista. Ya queremos oír a ese hijo, porque este es un tema de amor, de perdón y de reconciliación, cosas que nos identificamos todos en algún momento de nuestras vidas, así que con tu guitarra, por favor, regálanos un pedazo de eso, y más adelante vamos a verlo. El videolíric, porque ya estás preparando video, ¿no? Estamos preparando video, fíjate que la primera semana de junio vamos a estar en Estados Unidos grabándolo, vamos a estar así mismo en Guatemala, es que vienen una cantidad de vainas, yo voy a necesitar dos programas, de una vez les digo, este y el siguiente para echarles cuenta de todo lo que viene. Entonces es así, aunque me digas que no, aunque me digas no, aunque me digas no, regresarás, aunque me digas que no, a veces esperaré, la cicatriz es mía, yo la sanaré, aunque me digas no, así digas que no, yo no te vuelvo a perder. Muy romántica. Ninguno nos ha quedado fácil bajar la cabeza, yo no es como, sí, perdón. Qué pena que la embarré. ¿Qué qué? Sí, entonces, el tipo le pide perdón, le dice, yo la embarré, obviamente hubo una serie de cosas que no hice mal, puse primero todo antes que a ti, pero vas a volver, ese espacio vacío, yo sé que eso es mío. Te ves muy bien con él y todo lo que quieras y te ves feliz, pero yo sé que no lo estás, entonces acá te esperaré. Es un poquito arrogante, fíjense que tiene como ese poquito de picante, el tipo no es al final el romántico empedernido, sino que está tranquilo, tomándose su whiskycito en la playa esperando que ella vuelva. Ah, caramba. Y el video lyric es bastante particular, Beatriz, porque lo grabaron con distintos celulares, estilo iPhone y cosas por el estilo, en Buenos Aires, México, Miami y Bogotá mientras que hacían la producción de la canción y mientras que grababan la canción, entonces era como que lo que iba pasando en el estudio, eso lo iban grabando así, sin ninguna pretensión de una producción así. Una superproducción, totalmente, fíjense que uno siempre está grabando cositas con el celular hoy en día, para la red, y además el equipo que trabaja conmigo siempre está muy encima de, tenemos un material, de lo que sea que estamos haciendo, yo vamos llevando un registro y entonces cuando empezamos a ver las posibilidades de hacer un lyric video, no sé si se acuerdan, el primer lyric video que saqué yo que tuvo muchísimo éxito era de volver a empezar, que era superproducido, superchévere, pasaban unas letras así, había una gráfica superinteresante, a mí me encantó eso y en este queríamos como bajarnos de ahí, yo siempre quiero que las canciones cambien bastante de una a otra, se me ocurrió la idea de que fuera con subtítulos como en formato cine, como si estuviera uno viendo una película, subtítulos amarillos, subtítulos amarillos abajo, entonces no es el típico lyric video, es un karaoke raro, es una cosa ahí bien extraña y lo chévere es que pueden ver la intimidad de lo que fue grabar la canción, hay imágenes como tú decías, en blanco y negro, porque yo creo que eso es lo que mejor relate, lo que mejor acompaña toda la narrativa de la canción. San Pedro, siempre nos encanta recibirte con cada uno de tus nuevos trabajos discográficos, así que esta no es la excepción, muchos éxitos en la promoción, en el concierto de reencuentro, por aquí te esperamos con mucha más música que sigas haciendo así igual de romántica y dedicable. Muchas gracias, se van a sorprender con el próximo que ya está listo, dejémoslo de romántico hasta acá, ah bueno y me estabas preguntando también por el álbum, el álbum muy seguramente si Dios quiere vamos a tenerlo listo el otro año, hasta el otro año porque vamos a ir lanzando el álbum ya está listo, pero vamos a ir lanzándolo así de a poquito. Pero está bueno, hay expectativa, vamos a esperar. Por eso les digo que no crean que la cosa es tan romántica todavía, gócense este romanticismo que ahorita viene después algo más movido, algo más calentadito digamos. Ok, aquí te esperaremos en la revista con eso algo más calentadito. Muchísimas gracias Juan F. Samper por estar con nosotros hoy aquí en la revista. Un placer por verte a tener aquí. Muchas gracias, sigan aquí conectados, ¿no? Y los vamos a dejar a los televidentes Juan F. con el videolíric para que lo puedan ver en formato cine pero hecho con celular. No te vuelvo a perder y con esta videolíric de Samper llegamos al final de nuestro programa. Gracias a ustedes por acompañarnos. Estamos siempre de lunes a viernes una de la tarde nuevos capítulos seis y treinta del día siguiente La Repetición. Los invitamos a que nos sigan si aún no lo hacen en todas nuestras redes sociales arroba la revista CMI en Twitter o Instagram. También está nuestra fanpage de Facebook que nos encuentran como la revista CMI o también nos pueden escribir o enviar sus comentarios, sugerencias, fotos, videos, todo lo que quieran a nuestro correo electrónico la revista arroba CMI punto com punto co. Un abrazo gigante para todos y gracias por su sintonía. Feliz día. Besitos, bendiciones. Chao, chao. Tanto tiempo alejado sin pedirnos perdón Levantando paredes para huir del temblor Combatiendo en silencio defendiendo un error Ya se fueron las dudas Hice mi decisión Yo nunca supe escucharte Puse al frente todo lo que no era contigo El tiempo hizo su parte Y puedo decir Aunque te des feliz Yo sé que no lo estás Ese espacio vacío Es mi propiedad Aunque me digas No, aunque me digas No Regresarás Aunque me digas Que no sabes Que esperaré La cicatriz es mía Yo la sanaré Aunque me digas No, si digas Que no Yo no te vuelvo A perder Te veo a cada instante Aunque lo quiera evitar Las canciones me hablan No puedo respirar Sé que lo has intentado Y que con él no es igual Pues las cosas no acaban Hasta que hay un final Y nunca pude olvidarte Puse al frente Todo lo que no era contigo El tiempo hizo su parte Y puedo decir Aunque te des feliz Yo sé que no lo estás Ese espacio vacío Es mi propiedad Aunque me digas No, aunque me digas No Regresarás